Quiero pensar en ti, durmiéndome otra vez, y al despertar mañana Quiero cantarte a ti, como el cenzón de aquel, que canta en tu ventana Que canta con amor, que no siente temor, que expresa su alegría Así quisiera yo, besarte sin temor, amada mía Pero esto no es así, mi vida se troncó desde hace tiempo ¿Por qué sucede así? ¿Por qué te conocí en un mal momento? Yo tengo a quien creer más que amado Amarte solo a ti, pero no puede ser, es un pecado Mis horas de dolor, al pensar en tu amor como quisiera Que con quien vives tú, que si lo amara Pero no puede ser, también lo quieres Amor se da una vez, si aprendes a engañar, también se muere Me vengo a despedir, quisiera verte más en esta vida Tormento es el de amar, sin poder expresar como quisiera Adiós, adiós, adiós a mi pasado Queriendo te me voy, no sé ni a dónde voy, sé que te he amado Perdón, 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 perdón 墨� VIP, traigme aовых suis noon Te vi bonita, mi amor, te vi bonita Y al mirarte muy linda te vi Yo ya no puedo mirarte de otra forma Porque de día y de noche pienso en ti Cuando dijiste ayer que me querías Al momento me enamoré de ti Vente conmigo chaparra bonita Y disfrutemos del paisaje aquel Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos hasta el arroyito? ¿Por qué no vamos hasta el valle aquel? Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos hasta el arroyito? ¿Por qué no vamos hasta el valle aquel? ¿Por qué no vamos hasta el valle aquel? Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos hasta el valle aquel? Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces te empecé a querer Aquel amor que yo quise tanto ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Ella me amaba Ella me amaba Los que pasamos Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Ella me amaba Y la quería Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche, y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas, a ver quien cuenta más El que gana, destapa la champaña, se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero, que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras, y conmigo estuvieras, y dijeras si Al buen lucero, pídele tres deseos Mientras yo te admiro, y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste, y que seas feliz Ves aquel lucero, que brilla en el cielo Es el que concede los tres bellos deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras, y conmigo estuvieras, y dijeras si Al buen lucero, pídele tres deseos Mientras yo te admiro, y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste, y que seas feliz Música Música A cada instante tengo recuerdos tuyos A cada instante miro tus verdes ojos Oigo en mis noches, oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo, que hermosa voz Lupita linda, bien de mi amor Música A cada instante te tengo en mi pensamiento A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, que hermosa voz Lupita linda, bien de mi amor Música Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, 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 vuelve pronto ya Cada instante te tengo en mi pensamiento A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, que hermosa voz Lupita linda, bien de mi amor Que la guía suave Tu alegría, tu paquete de mis sueños Eres mi consentida De las aves, tu armonía De tu amor yo soy el dueño Eres la preferida El carron y el florero Me compara con tu esencia Eres mi carron y el florero Eres mi consentida Mi carron y la más bonita Mi preciosa Teresita Eres mi preferida Ase embriagas con tu amor Mi pensamiento hermosa flor Eres mi carron y la más bonita El carron y el florero Me compara con tu esencia Me compara con tu esencia Eres mi consentida Eres mi carron y el florero Eres mi carron y la más bonita Mi preciosa Teresita Eres la preferida Eres la preferida Ase embriagas con tu amor Mi pensamiento hermosa flor Eres mi consentida La alegría de mi vida Y lo mucho que te quiero Eres mi preferida Aunque te enamores Otra vez mi vida Aunque tengas todo Aunque seas feliz Aunque te enamores Y te quieran mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás En tu corazón viviré Siempre, siempre me acordarás Y no olvidarás Que te amé Aunque tú estés lejos Y que nunca vuelvas Y que nunca vuelvas Y que nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás No podrás jamás olvidar No podrás jamás olvidar Siempre, siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás No podrás jamás olvidar No podrás jamás olvidar Siempre, siempre me llevarás No olvidarás Que te amé No podrás jamás No podrás jamás olvidar Yo realmente estoy de ti enamorado Y si piensas engañarme no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber si tú me quieres Si no me puedes querer ni francamente No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más, no lastimes más Yo necesito saber, quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber, quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz, si me dices sí No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más, no lastimes más Yo necesito saber, si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber, si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz, si me dices sí Yo necesito saber, si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber, si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije, yo te dije que no ibas a olvidarme No fue fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que habías tenido Que a mi madre y a ti solo tenía Para ella y para ti yo había nacido Esa tarde que dijiste que volvía Muy seguro estaba yo que no vendría Yo sabía que te esperaba otro cariño Lo que él quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Pero te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que habías tenido Que a mi madre y a ti solo tenía Para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regreso Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regreso Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós Perdona si te digo y adiós Perdona si te digo y adiós Pero no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te digo y adiós Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago y adiós ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Te he dicho que no Bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Luego te fuiste No regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Te brindé la mejor de mi suerte Me propuse no hablarte ni verte Hoy que has vuelto ya ves que no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un nuevo amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Y la quiero a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres No te aferres A un imposible No me hagas más daño Ni te hagas más daño Ya no Ya no Ya no Soy honesto con ella y contigo Si la quiero a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible No me hagas más daño Ni te aferres Ni te hagas más daño Ya no Ya no Es que nunca a ti yo volvería Fui hasta por mi madre Pero Me doblé yo mi orgullo por completo Y quiero que tú sepas no soy yo Que es este corazón Que no me deja en paz Hoy vine a suplicarte por favor Que regreses a mi lado Convencido estoy Que tú has sido y que serás siempre mi amor Hazlo por mi corazón Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre Y sufre así Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidarte 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 No puedo Lo mando en mí Él está dentro de mí Y tú Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón No vuelve otra vez Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mi corazón No lo hagas tanto por mi corazón No lo hagas tanto por mi corazón No puedo, él manda en mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Música Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy en el hogar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarlo Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Música Por eso aún estoy en el hogar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Música 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 Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a tratar de olvidarte Música No sé cuánto tiempo sufra Pero no voy a extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude Que Dios me ayude A encontrarle Buen alivio A esta tristeza tan grande Música Aunque tuve Yo la culpa Y yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Si 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 No tengo por qué No tengo por qué No tengo por qué Lloviendo está y a través de la lluvia Hay un triste adiós y un amor termina Mis lágrimas dominan, la lluvia las confunde Aunque yo esté llorando, por mí no te preocupes Te vas amor, adiós vida mía Te llevas contigo, todo el alma mía Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco yo muera Lloviendo está, por eso es que No ves mil lágrimas Las mil más que te seguirán A donde vayas, aunque yo sé que nunca más Tú volverás Te esperaré, te esperaré Aunque no vuelvas más Música Te vas amor, adiós vida mía Te llevas contigo, todo el alma mía Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco yo muera Música Las mil más que te seguirán Música A donde vayas, aunque yo sé que nunca más Tú volverás, tú volverás Música Te esperaré, te esperaré Aunque no vuelvas más Música 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 No sé qué tienen tus ojos Que ya no puedo vivir sin ver Música No sé qué tienen tus labios Que sin besarlos Vivir no puedo Música Me siento rico contigo Y lo que tengo realmente es nada Música Es muy divino Música Decirte quiero Música Mirando siempre tus lindos ojos Ojos azules igual que el cielo Como el azul de la mar de Guaymas Que cuando miro me trae recuerdos Como tus ojos te juro no hay más Así de bello Música No hay más Tengo hay más Más tristezas Ni penas Ni lágrimas Música Cuando tus ojos azules Me miraron a mí Me volvieron a los míos La felicidad Música Mirando siempre tus lindos ojos Ojos azules igual que el cielo Como el azul de la mar de Guaymas Que cuando miro me trae recuerdos Que cuando miro me trae recuerdos Como tus ojos te juro no hay más Así de bello Música No hay más Tengo hay más Música 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 Cuando tus ojos azules Me miraron a mí Me volvieron a los míos La felicidad Música Cuando tus ojos azules Me miraron a mí Me miraron a mí Me volvieron a los míos La felicidad Música 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 Música